Este domingo por la tarde las bajas presiones dejan precipitaciones en el este, sur peninsular y baleares. El lunes esas lluvias y chubascos se extenderán al centro peninsular y continuarán en el este. Como decíamos este domingo lluvias en el sureste, la comunidad valenciana y baleares donde pueden ser localmente fuertes o persistentes. De hecho se pueden acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una sola hora en Valencia, en Alicante, en Ibiza y en Formentera. También se esperan chubascos débiles en zonas de montaña. Ya el lunes continúan esas lluvias en el este, de nuevo localmente fuertes y persistentes en la comunidad valenciana y en baleares y además chubascos en zonas del centro. En el Meteosat vemos esos cielos muy nubosos en el sur, esa nubosidad avanzando hacia el este, descargando allí precipitaciones, también muchas nubes en el extremo norte de la península. En el mapa de superficie vemos esas bajas presiones avanzando hacia el este y dejando allí inestabilidad que ya el lunes se extenderá a amplias zonas del país. El domingo por la tarde precipitaciones en la comunidad valenciana, baleares, murcia, alborán y los extremos orientales de Castilla-La Mancha y de Andalucía serán fuertes o persistentes en el sur de la comunidad valenciana y en Ibiza. Precipitaciones débiles en el Cantabria y con el resto de la península, intervalos de nubes con algún chubasco aislado. En Canarias lluvias al norte de las islas y en Tenerife rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El domingo las máximas bajan en Galicia, Asturias, el cuadrante sureste y Baleares máxima de 8 en Oviedo, de 13 en Murcia. El lunes por la mañana continúan las lluvias en el este localmente fuertes o persistentes en la comunidad valenciana y en Baleares lluvias dispersas en el extremo norte y también en puntos del centro aunque allí ya por la tarde irán a más, pueden ir acompañadas de tormentas y serán más abundantes en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, el lunes subirán en el interior sureste 14 grados en Jaén y bajarán en el interior norte y oeste 8 grados en Palencia. Esto es todo, si desean más información pueden consultar nuestra página web.